Estamos programando un desfile con las alumnas que ya han estado cursando conmigo desde el año pasado. Son chicas que quieren hacer su aporte artístico porque es un arte también el tema del maquillaje. Entonces queremos plasmarlo en un desfile que se va a realizar el 25 de este mes, el sábado 25 a las 21 horas acá en la peatonal de Güemes. Así que estamos, justamente hoy nos reuníamos para poder ensayar, hacer los ensayos con las chicas. La idea es mostrar básicamente lo que han aprendido a lo largo del curso y aprovechando que es el mes de las mujeres, poder incorporar todo ese conocimiento en mujeres reales, en mujeres trabajadoras, mujeres con unos kilitos de más, mujeres reales, no la típica 90-60-90. No es traer un modelo bonito para que se maquille, sino la persona común, digamos, la ama de casa. Exactamente, exactamente. La mujer real, ¿viste? La mujer 90-60-90 existen de pronto en las pasarelas, en una revista de moda. Bueno, y la idea es mostrar a la mujer real, que obviamente todas pueden llegar a destacar lo bonito que tiene cada una. Esa es la idea del maquillaje, resaltar lo lindo que tiene cada una. Perdón, ahora, ¿van a desfilar las chicas, las que estuvieron tomando este curso, o van a traer sus modelos, que además se va a presentar en lo que es el curso de maquillaje, sino también en el asesoramiento de imágenes, o sea, como decía, la ropa y todo lo que va a ser la presentación. Bueno, va a ser todo un conjunto. La verdad que van a desfilar. Mis alumnas, ellas van a ser las que van a trabajar también con mujeres reales, como, por ejemplo, tías, hay mamás de algunas que van a desfilar, algunas chicas, hermanas, o sea, las que tienen conocimiento lo van a plasmar no solamente en su cuerpo, la que se anime, sino también que lo van a plasmar en otras personas, en una vecina, en una amiga. La idea es mostrar que la mujer real también puede llegar a ser bella, también puede llegar a, por qué no, a exhibir su belleza. Y bueno, de paso, es como que estamos cerrando un ciclo de estos cursos, como para que la gente también se conozca un poco lo que es el mundo de la moda y del maquillaje. ¿Hace cuánto tiempo dura un curso o una persona ya está capacitada en qué tiempo? Bien, nosotros acá, junto con la señora Mónica Valdivieso, que es la directora, encaramos esto de los cursos que son básicamente rápidos, son cursos intensivos. En dos meses ya las preparamos a las chicas con lo básico, con técnicas de maquillaje, incluso hasta artístico. Entonces, está bueno porque las chicas, y lo puedo corroborar clase por clase, aprenden. No solamente también uno juega con el tema de la autoestima de las mujeres, se trabaja en eso, sino también que las chicas tienen una salida laboral. Es un curso, de hecho, tengo alumnas que están trabajando justamente de maquilladoras. Algunas se dedican full time y hay otras que de pronto lo tienen como una salida laboral, como una ayuda básicamente con los cursos que se están dictando acá. Gracias.